Después de esta breve inauguración, vamos a dar comienzo al curso propiamente dicho sobre capital humano y desarrollo, que a lo largo de estos tres días se va a desarrollar repartido en nueve ponencias, la última de ellas, es decir, la tercera del próximo miércoles día 28 sufre una pequeña modificación en su enunciado, se titulaba el capital humano factor de innovación, competitividad y crecimiento y a propuesta de la propia ponente Carolina Cañivano versará sobre movilidad de los recursos humanos y flujos de conocimiento. Propuestas para el análisis y la gestión de un fenómeno multidimensional Como recibimos la propuesta de cambio del titular, el programa, cuando recibimos el programa estaba ya impreso y por lo tanto me parece oportuno anunciarlo al comienzo de este curso todo lo demás sigue como estaba previsto en el programa y vamos a proceder a la presentación de los dos primeros ponentes se trata de Iñaki Azúa, Iona Azúa, que actúan en tándem por utilizar un simil deportivo Iñaki Azúa, aquí a mi izquierda, es profesor de Derecho en la Universidad de Deusto experto en recursos humanos, autor y coautor de muchos trabajos, estudios e investigaciones sobre esta materia es socio director de EULICER que se dedica como consultoría a la Dirección Estratégica de Recursos Humanos Tiene por tanto mucha experiencia en tareas docentes y en estudios de Estrategia, Organización y Recursos Humanos Desde 1995 participa a través de ULICER en la red de colaboradores expertos para encontrar una solución global a los problemas estratégicos y organizativos de las empresas Iona Azúa, aquí a mi derecha, es ex-vicelendacari del Gobierno Vasco fundador y presidente de Innovating Lab, ingeniero industrial, máster en Economía y Dirección de Empresas ha dedicado su vida profesional al desarrollo de las ventajas competitivas de empresas y gobiernos ha ocupado numerosos puestos relevantes en la Administración Autónoma Vasca y fue vicelendacari del Gobierno Vasco Actualmente es presidente de la consultoría Innovating Lab se dedica un laboratorio de ideas y estrategia, competitividad y desarrollo regional se dedica a la búsqueda de alianzas competitivas para la nueva economía y la generación de plataformas innovadoras para las empresas Recuerdo yo como en los inicios de los años 90 de esto hace ya 13, 14 años cuando Iona Azúa ocupaba la máxima responsabilidad de la economía y dirigía la política industrial desde el Gobierno Vasco digo que en aquel momento atravesábamos momentos muy delicados yo diría un periodo de vacas flacas con unos 700.000 empleos en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi y con una tasa de paro cercana al 25% después hemos vivido un ciclo económico dulce de fuertes crecimientos ininterrumpidos y hoy nos encontramos con más de 940.000 empleos y una tasa de paro gozando prácticamente el paro técnico La movilización de esos 240 empleos netos ha permitido alcanzar unos crecimientos económicos superiores a los de nuestro entorno más próximo En este sentido se puede decir que hemos sido capaces de movilizar unos recursos humanos por lo menos cuantitativos Ahora entramos en un nuevo escenario donde el crecimiento y los avances van a tener un carácter más cualitativo pero de esto nos hablarán Iñaki y Yonazúa por lo tanto les paso la palabra pero no sin antes agradecerles su participación en este curso Bueno, muy buenos días a todos Lo que vamos a hacer es para trabajar en ese tándem que ha dicho José Mari Nos hemos organizado la sesión de esta manera con un pequeño cambio que ya adelanto Como se trata por un lado de hablar de competitividad por otro de capital humano por otro, una vez hecho esto aplicarlo al referente de Euskadi y por otro lado tratar de integrar ambos en una estrategia única la estrategia común de capital humano y competitividad Lo que vamos a hacer es dividirlo conforme a este índice En primer lugar yo me cargaré del primer punto que es tratar de explicar qué debemos entender por competitividad A partir de ahí Iñaki entrará en los conceptos esenciales del capital humano todo lo que debe teóricamente ser relevante y está detrás de ahí A partir de ahí una tercera parte será plantearnos qué tipo de estrategia competitiva queremos para Euskadi en la que apuntaremos unos cuantos elementos que como todo esto a lo largo del curso con distintos ponentes se irá complementando la intervención de Alberto Alberdi seguramente estará muchísimo más centrada en esa apuesta actual por la competitividad de la innovación en Euskadi y finalmente la estrategia específica para el capital humano Lo que haremos es al final de todo esto haremos una especie de sesión interactiva entre Iñaki y yo que lo que pretenderemos es poner veintitantos, veintiséis puntos o elementos críticos para el desarrollo de esta estrategia que hayamos planteado haciéndonos planteamientos y contrapuntos sobre estos elementos que puedan servir para provocar el debate y la permanente discusión sobre todos estos asuntos Sin más competitividad prosperidad y desarrollo de alguna manera ya la propia presentación esta mañana a cargo de la vicerenda CARI nos ha insistido lo que insiste en la práctica totalidad de los gobiernos países en este momento la competitividad como gran reclamo no hay región no hay país no hay nadie en el mundo que hoy no esté inmerso en alguna apuesta en algún programa o estrategia de competitividad desgraciadamente nos solemos encontrar con que el primer gran problema de la competitividad es que la inmensa mayoría de la gente no sabe exactamente explicar o entender lo que es la competitividad empezando por el problema del lenguaje hablamos todo mundo cuando habla de dos de un partido de fútbol habla de dos equipos habla lo que sea hablamos de este equipo o este partido es competitivo confundiendo la literalidad de la competencia o alta competencia entre empresas entre personas entre países entre regiones con competitividad o se busca la competitividad hacia la limitación de lo que son las cuotas por llamarlo de alguna manera en el mercado mundial lo que conlleva siempre buscar una especie de confrontación o debate de suma cero lo que yo obtengo lo quito o lo resto de los demás cuando precisamente eso está llevando a que las políticas económicas las políticas industriales llamamos clásicas o del pasado están orientadas fundamentalmente a subsidios horizontales y proteccionistas a elementos que tradicionalmente se han planteado para ser competitivo lo que tengo que hacer es devaluar una moneda lo que tengo que hacer es contener o reducir los salarios sin más y favorecer unas exportaciones o políticas de sustitución de importaciones en sentido clásico cuando como tendremos oportunidad de ver la competitividad no es un acero la competitividad es precisamente crear y generar nuevas oportunidades nuevo crecimiento y unas estrategias y políticas de beneficio y de triunfo de todos por llamarlo de alguna manera hay una serie de elementos fundamentales a tener en cuenta cuando hablamos de competitividad asociado fundamentalmente a productividad y prosperidad la competitividad es para algo es para generar un mejor nivel de vida sostenible a lo largo del tiempo y esto tiene que entenderse al menos en dos factores muy importantes uno es la llamada competitividad empresarial y otra es la competitividad de los territorios los territorios cada día juegan un papel mucho más relevante en la propia competitividad no ya solamente como un contenedor digamos pasivo en el que se desarrollan determinadas actividades sino como un contenedor o un agente activo proactivo generador de una serie de elementos que contribuyen a esa diferenciación competitiva que permite que las empresas que los gobiernos que los ciudadanos que las entidades tengan un desarrollo mayor competitividad normalmente está asociada con renta renta per cápita es el indicador que normalmente se utiliza con más fuerza para poder hacerlo pero es muy importante tener en cuenta que tras ese indicador hay que descomponerlo hay que ver cuáles son los elementos que están detrás de él y detrás de él por supuesto está el capital humano en cuanto a la capacidad de movilizar que antes comentaba José María Aguirre no solamente se trata de un stock de tener un determinado número de recursos humanos sino movilizarlos para detrás de una capacidad innovadora para poder obtener unos resultados competitivos determinados pero también detrás de esto está el stock de capital fijo y también detrás de esto está sobre todo la innovación más allá de la tecnología la propia innovación organizativa de gestión de conocimientos de organización de la propia comunidad para traducirlo finalmente en la productividad pero a su vez también definida o entendida no tanto como unos ingresos o unas ventas país sino los valores bienes y servicios en función de los inputs de esos inputs que deben ser movilizados la competitividad empresarial lógicamente tiene que ser medida en términos no de ventas no solamente de beneficios sino de un rendimiento de una rentabilidad pero tanto de eficiencia y rentabilidad como sobre todo de proposición diferenciada de valor las empresas para poder ser competitivas necesitan por encima de todo ofrecer una propuesta una proposición de valor diferenciada respecto de los demás tienen que generar una estrategia única y distinta y dentro de este mismo esquema surge otro aspecto importante la competitividad hoy se gana se mantiene se consigue fundamentalmente a través de los llamados fundamentos microeconómicos la microeconomía es uno de los elementos fundamentales de cambio quiere esto decir que la microeconomía que el contexto legal político no es importante en la productividad por supuesto que no pero por decirlo de alguna manera es un elemento necesario pero no suficiente y damos por hecho que en los contextos en los que estamos moviendo fundamentalmente esas políticas económicas son las no diferenciales son las que teóricamente están a disposición de todos son las que están marcadas con carácter general pero sin embargo bajo ese texto bajo ese techo la sofisticación tanto de operaciones como sobre todo de estrategia y la calidad de ese entorno microeconómico y políticas concretas son las que al final marcan la diferencia competitiva en un elemento es por tanto asociable la competitividad a la productividad entendido como valor por unidad de inputs la productividad depende tanto del valor de los productos y servicios como de la eficiencia y eficacia que son producidos y generados no es relevante por tanto en un determinado territorio en un espacio en qué tipo de industria o actividad se trabaja sino cómo se trabaja en cada una de ellas se rompen todos estos esquemas viejos de todos tenemos que trabajar exclusivamente en biotecnología tenemos que pintar el país de verde y todo solamente en parques tecnológicos no hay que dedicarse al acero hoy estamos viendo en el periódico el crecimiento de un gran monstruo como es Mital Arcelor con una capacidad de generación innovación y desarrollo tecnológico y también de capital humano infinitamente superior al de una gran cantidad de otras supuestas nuevas industrias o tendencias a las que habría que apostar la productividad es un espacio determinado es un resultado de lo que las empresas tanto locales como externas desarrollan aquí se rompe también y cada vez más con ese proceso de internacionalización el mito de la empresa extranjera y la empresa local respecto a la propiedad lo importante es qué hacen qué deciden qué gente qué recursos ponen en una localidad determinada tanto las empresas locales como las empresas extranjeras todo espacio a su vez a lo largo del mundo compite compiten las empresas pero compiten también las regiones compiten las ciudades compiten los países compiten los estados y por otro lado los sectores público y privado deben dejar de jugar esa posición absolutamente contrapuesta en la que se asocia lo bueno y positivo con lo privado lo negativo lo funcionariado lo desastre en lo público las organizaciones son eficientes son competitivas sean públicas sean privadas y fundamentalmente el desarrollo competitivo no sólo de los territorios sino también de las empresas depende cada vez más de una extraordinaria interacción entre lo público y lo privado no vale pensar en que en el seno de nuestra empresa de nuestra organización se explica la mayoría ni siquiera la mayoría de las razones de éxito o beneficio de una determinada empresa depende no sólo de las políticas de regulación no sólo de las actividades digamos regulatorias o marco administrativo que establece el gobierno sino de muchas actividades en que lo público y lo privado se desarrolla y por tanto como decía antes la competitividad no es confrontación sino es creación y la competitividad al mismo tiempo en esta localización que es tan relevante solamente llamar la atención sobre algo cada día vivimos un mundo más globalizado pero globalizar primero no significa que lo local desaparece todo lo contrario cobra un elemento mucho más diferenciado por simplificar podríamos decir que todo aquello que es globalizado y está disponible en el mercado en cualquier lugar del mundo en el corto plazo deja de ser diferencial porque podemos acceder a él todos por decirlo de alguna manera la tecnología la podemos comprar en el supermercado el problema está qué capacidad de gestión de interiorización de traducción en cada uno de los distintos lugares del mundo con nuestros recursos humanos con nuestra organización con nuestro contexto propio somos capaces de generar la única manera de conseguir esa competitividad en el largo plazo es fundamentalmente la capacidad innovadora y como digo antes no se trata solamente de I más D sino se trata de la capacidad de moverte partiendo de un esfuerzo proactivo que exige a todos conseguir y mantener esa competitividad se puede como en la vida como en la familia obtener o partir de una prosperidad heredada pero la prosperidad heredada termina acabándose o termina distribuyéndose en una lucha permanente entre unos y otros por obtener más a costa del otro la prosperidad real la prosperidad sostenible es la que debe ser creada tanto en economía como en las distintas acciones y esta prosperidad como decía antes es y está básicamente definida por la renta pero esa renta es importante tener en cuenta cuáles son los elementos que la componen para poder entender y acercarnos a la complejidad y cantidad de elementos que están detrás de ello esto es lo que de alguna manera para los que la inmensa mayoría seguramente estáis familiarizados con él este es el diamante competitivo de Porter sobre la competitividad bien lo importante no solamente es si vemos este cuadro este cuadro lo que vemos es que en uno de los cuatro elementos que componen este diamante que es estrictamente los impulsos la entrada las condiciones de los factores es donde se tiende a centralizar prácticamente todo el impacto del capital humano cuando es un enorme error en la medida que efectivamente esto es esencial pero el contexto como veremos a lo largo de esta presentación los elementos de capital humano juegan un papel fundamental en los otros elementos del diamante en la manera en que desarrollamos y apostamos por las industrias relacionadas y las cadenas de valor a lo largo de toda la actividad económica en las condiciones que el consumidor el cliente es más o menos sofisticado en una determinada organización y se organiza para ello las necesidades del propio consumidor en cada uno de los distintos ámbitos la manera en que gestionamos la demanda especializada de nicho la manera en que nuestras empresas nuestra comunidad nuestras organizaciones y entidades se constituyen y generan la manera en que se provoca la rivalidad la competencia las estrategias concretas que están hechas al final por ese capitán humano diferencial ¿qué crea la competitividad? la competitividad como decía antes la crea y la explica esa capacidad microeconómica esa competencia local intensa favorecedora en un determinado territorio del desarrollo de las distintas empresas múltiples niveles geográficos la competitividad de una empresa por decir de alguna manera no solamente basta cada día más de cómo lo haces en un único territorio sino a lo largo de todo el mundo las empresas optan por instalarse o instalar parte de sus actividades en n lugares a lo largo del mundo lo importante es que en cada uno de esos sitios se desarrolle ese factor o ese diamante competitivo que habla por supuesto el contexto macro político legal y social que hablábamos y una parte muy importante que es el legado el legado histórico los valores la cultura que al final terminan explicando un comportamiento se trata por tanto de buscar esa integración de las políticas macro y micro y no solamente esas sino cuando hablamos de competitividad y esos son los grandes errores que se suele tener es que competitividad se disocia de compromiso social la competitividad se han intentado introducir en algunos en muchos de los programas y apuestas competitivas del mundo con adjetivos que la puedan ayudar en Euskadi desde hace muchísimos años se definió la competitividad en solidaridad como un elemento clave para decir que estaba soportado fundamentalmente en una red de plataforma social en la que educación, salud bienestar social vivienda eran unos elementos esenciales que no solamente por razones de equidad y justicia se deben llevar a cabo sino que a la larga se convierten en factores competitivos clave y diferenciados del resto de las actividades por tanto cuando hablamos de competitividad estamos hablando de una integración clara de objetivos económicos y sociales y de políticas claras a lo largo de un complejo sistema multigeográfico en el que como podemos ver aquí desde la empresa cadena valor que está presente en todos los distintos niveles desde un estado región o ciudad desde una determinada región transfronteriza en un contexto o un grupo económico mundial en el que cada uno está sujeto a determinadas políticas determinadas actuaciones de determinados jugadores es tremendamente complejo pero hay que incorporarlo a nuestra estrategia y a lo largo de este diamante que estamos jugando que no solamente se refiere a una localización concreta sino a la totalidad del centro y realmente esto la competitividad depende no solo de que tan bien lo hagan las empresas las industrias de las que forman parte en empresas los gobiernos en todos los niveles que actúan sobre ella y todos los distintos departamentos que es esos son los elementos importantes tendemos a relacionar una empresa con el sector clásico del que formaba parte y el departamento responsable del mismo cuando hoy cada día más esta competitividad depende de una multidisciplinaridad de una actuación compleja que requiere la actuación sobre la totalidad o desde la totalidad de las áreas de gobierno a una empresa no solo le debe preocupar una empresa industrial su relación con el departamento de industria sino que debe preocuparle su relación con el departamento de educación su relación con medio ambiente su relación con transportes e infraestructuras su relación con el conjunto de la administración y las administraciones tienen que transformarse para ser capaces de responder a ese reto ante ese reto competitivo también y la propia comunidad pero si son importantes cada uno de estos nodos por llamar de alguna manera más lo son la manera en que se desarrollan las interacciones o interrelaciones en este es un mundo como veremos más tarde cada día más de alianzas formales e informales de colaboración y competencia entre unos y otros que veremos también más tarde y esto necesita además entes ad hoc entes específicos que pueden ser también formales e informales que faciliten el desarrollo de estas cosas pues de alguna manera la competitividad la mayoría de las veces se escapa por estas tuberías cuando no están adecuadamente resueltas o preparadas entendiendo en esa interacción que las administraciones públicas como decía antes no solo son ya un ente regulador sino que es una sucesión compleja de cantidad de actividades para las que las empresas la comunidad se relaciona en todas y cada una de ellas y una manera que ha probado importante entre las cosas es romper también el esquema reduccionista de un sector industrial o de actividad clásica sino la importancia de lo que llamamos la clusterización de las actividades económicas este es simplemente un ejemplo de un cluster de turismo en cualquier lugar que podamos ver y aquí vemos que si alguien tiene por decirlo de alguna manera una gran atracción turística de poco sirve tener un por decirlo de alguna manera de poco sirve tener en Euskadi un boomer por decir algo si después no tenemos los hoteles con un transporte si no tenemos sistemas de aerolíneas si no tenemos atracción de actividades si no hay un transporte local si los taxistas no saben no colaboran no participan de todo este desarrollo de poco sirve si no tenemos un sistema de salud que permita que no solo la población local sino los visitantes y turistas puedan ser atendidos en una situación normalizada cuando asisten todo esto al final termina cargándose por decirlo de alguna manera o haciendo no competitivo y diferenciado y de éxito un determinado en la medida que ampliamos a clusterizar todo aquel tipo de actividades que es relevante para explicar el resultado final de una empresa o de una actividad si no actuamos sobre todos ellos de una manera decidida con una estrategia concreta que estaremos dejando que se escapen muchos de los elementos esto ha provocado o provoca que hoy para poder hablar de innovación y competitividad este es el último uno de los últimos rankings del año 2005 sobre el índice de competitividad empresarial por país en el que podemos ver que la gran relevancia que tienen estos nuevos indicadores que luego veremos con mucho más calma que explicará los distintos efectos en el que podemos ver dónde están los diez número uno del mundo en materia de innovación y competitividad qué elementos están teniendo en cuenta más allá que decía en la presentación José María Aguirre no se trata ya sólo cuantitativamente de tener unos determinados una determinada cantidad de recursos humanos sino de algo como hacen y hacia qué van dirigidos en definitiva en competitividad todo importa todo es relevante no solamente para provocar una empresa o posibilitar que una empresa sea competitiva sino que el territorio o los territorios en los que se desarrolla lo sean y hay una gran cantidad de elementos que marcan de alguna manera esa diferencia desde la proposición de valor diferenciada desde actuar de manera comprensiva sobre la totalidad de los elementos que juegan en un diamante desde la localización que juega un papel relevante el elemento de competencia que posteriormente veremos es competir y colaborar al mismo tiempo vivimos una esquizofrenia cada vez más compleja en la que las mismas empresas los mismos gobiernos las mismas personas terminamos cooperando y competiendo a la vez en distintos elementos para ganar nuestro propio espacio lo que lo hace más complicado pero obliga a aprender a trabajar en procesos colaborativos eficientes cosa que no es nada fácil y además que tiene unas enormes barreras en cualquier ámbito para llevarlo a cabo y la apuesta por una innovación como fuente fundamental para conseguir esos espacios competitivos me imagino que la mayor parte de vosotros habéis venido con la idea de decir vamos a oír de capital humano y lo primero que os habéis encontrado es hablar de un marco competitivo de un entorno de la problemática de desenvolvernos en un entorno global y quizá algunos de vosotros confío que prácticamente ninguno hayáis dicho bueno ahora vamos a tomar un descanso hasta que empiece lo nuestro que es capital humano y por qué porque desgraciadamente ese ha sido uno de los graves problemas que ha habido en la dirección en la gestión en la orientación en la identificación del valor que realmente tienen y tenemos las personas en las organizaciones y el papel que jugamos y podemos jugar en el desarrollo de un país en la competitividad de una empresa y en conformar ese marco competitivo al que John hacía mención por lo tanto lo que es básico antes que nada es empezar a quitar esa banalidad con la que muchas veces hablamos de capital humano de recursos humanos y de la importancia que tienen y tenemos las personas en cualquier proyecto porque eso ha pasado a ser casi un tópico una muletilla que utilizamos en cualquier sesión académica en cualquier sesión de empresa solo se habla de recursos financieros por parte de quien sabe de recursos financieros solo se habla de tecnología por quien sabe de tecnología y de recursos humanos hablamos todos y todos lo ponemos y lo situamos como el factor más relevante de nuestra competitividad y sin embargo son pocas las empresas que verdaderamente hacen una gestión integral de sus personas y son pocas las empresas que realmente miden cuál es el valor que aporta su capital humano en el éxito de las mismas y en el éxito de sus proyectos empresariales lo que voy a tratar de haceros ver es por una parte cuáles son algunos conceptos básicos esenciales que tiene lo que es el capital humano pero tratar de situar el capital humano en un contexto algo mayor que nos permita dar con algunas de las pautas que nos van también a posibilitar medir valorar gestionar y orientar nuestro esfuerzo para hacer de nuestras empresas verdaderamente algo competitivo pero al mismo tiempo para poder sacar toda la riqueza y el potencial que tienen nuestros trabajadores en las empresas con independencia del nivel que tengan dentro de la organización lo primero que vamos a hacer es situar en un contexto yo no hablaba de competitividad de productividad de ese marco en el que tenemos que entender cómo vamos a gestionar cómo vamos a dirigir y cómo vamos a identificar los factores claves del capital humano el primer elemento es la competitividad es la productividad con que una región país espacio una empresa usa sus recursos naturales humanos y de capital por lo tanto siempre que hablemos de competitividad tenemos que hablar de productividad y ahí amigo entramos los primeros temas que parece que es tabú y que no podemos plantear en ninguna mesa de negociación que no podemos plantear en ninguna estrategia de desarrollo de capital humano en las organizaciones porque parece que es un término difícil duro y que puede llevar incluso a determinadas posicionamientos o a determinadas estrategias por parte de la propia empresa y de los propios gobiernos que a veces incluso pueden romper con conceptos que se entienden básicos de la manera de entender un estado de bienestar por lo tanto tenemos que entender lo primero una no sé lo que he hecho segundo lugar ando ahora con un problema muy serio un problema que desde luego voy a innovar voy a crear y al final terminaré usándolo productividad determina el nivel de vida de un espacio y cuando hablamos de competitividad y productividad tenemos que entender cuáles son los motores que es la capacidad microeconómica a la que apelaba desde lo micro es donde podemos construir ese entorno marco tenemos que favorecer una competencia local y tenemos que apoyarlo en una historia y en una cultura que alimente y refuerza las formas y las maneras de hacer en Euskadi somos muy dados a decir que lo que tenemos es una enorme riqueza en nuestras personas y que en base a esta riqueza es donde verdaderamente asentamos las posibilidades de crecimiento y de desarrollo y hablamos de que tenemos una cultura laboral y una cultura industrial y una cultura de trabajo y a lo largo de la charla de hoy y sobre todo en esta interacción que haremos yo y yo al final veremos si realmente eso es así realmente estamos alimentando con nuestros comportamientos con nuestros usos con nuestra forma de hacer ese modelo competitivo esa cultura industrial esa cultura de trabajo o estamos asentando en un estado de bienestar que difícilmente podremos sostener si no hacemos énfasis también en el desarrollo del capital humano en su posicionamiento como elemento competitivo y verdaderamente hacemos de esto un compromiso colectivo por otra parte decimos bueno la productividad por supuesto que la productividad supone una relación público-privado supone generar y desarrollar y tener un entorno productivo pero supone desde el punto de vista de capital humano asegurar eficacia es un resultado una eficiencia es una optimización de cómo hacemos las cosas y cómo utilizamos nuestros recursos un saber y unas competencias que tenemos que desarrollar y todo ello es lo que nos permita tener y nos permite tener empresas que pueden hacer las cosas bien y mejor que otros diferenciarlos tanto siempre que hablemos de competitividad para ver qué hacemos desde capital humano lo primero que tenemos que tener muy claro es que dos pilares básicos además de contar con un gobierno y una plataforma competitiva lo constituyen las personas y lo constituyen las empresas bueno vamos a ver en ese contexto qué es capital humano todos tenemos un concepto básico de capital humano pero vamos a tratar de ampliar un concepto y ver la trascendencia que tiene porque lo primero podemos hablar realmente de capital humano sin ligarlo con capital cliente con capital intelectual con capital estructural ¿sirve de algo realmente en una empresa el que tengamos personas bien preparadas con competencia con capacidades con habilidades con destrezas si todo eso no está puesto en una plataforma que permita sumar y permita a partir de esa suma bien organizada bien paquetizada competir colocar y poner productos servicios de una manera eficaz eficiente y competitiva en el mercado es para la persona un elemento de valor el aportar el crear y el poner su conocimiento su inventiva su creatividad un elemento de valor un compromiso que tiene que asumir sin más dentro de la organización o la organización tiene que primar tiene que premiar tiene que estimular y tiene que recompensar también ese esfuerzo y esa aportación que hace el trabajador a la hora de crear valor dentro de las organizaciones ¿nos valen los modelos tradicionales para gestionar capital humano o tenemos que ir a modelos totalmente nuevos totalmente distintos? bien vamos a ver lo primero tenemos que ver qué tipo de empresa nos vamos a encontrar para dar cabida a lo que hoy estamos hablando de la importancia de las personas dentro de nuestras empresas y dentro de nuestro marco competitivo son cuatro pinceladas Peter Drucker fundamenta en la empresa el carácter de la innovación y nos dice la innovación es la competencia central de la empresa moderna competitiva innovación veremos luego qué es innovar y cómo podemos hacer que las personas innoven y que las personas puedan desarrollar procesos de crear cosas nuevas dentro de las organizaciones pero primer concepto innovación segundo lugar Tom Peters nos dice en un mundo que cambia rápidamente de una manera casi explosiva las empresas tienen que construir organizaciones que sean dinámicas que reúna clientes empleados socios y todo ello en un ambiente de trabajo que cree entusiasmo creatividad y satisfacción primero innovación segundo lugar ambientes de trabajo donde hay entusiasmo donde hay satisfacción donde puede haber una posibilidad de compromiso y veremos si hay una relación entre el compromiso y la satisfacción y ese valor intangible que tiene y aporta el capital humano dentro de las organizaciones en tercer lugar Jerry Porras nos dice que tiene un nombre que desde luego este hombre ya tuvo que inventar para sobresalir nos dice las empresas más antiguas veteranas no solo pueden encontrar un lugar en la nueva economía sino hasta que pueden encabezar pero esto significa que tenemos que desarrollar unos comportamientos en base a qué a una cultura a una historia a una filosofía de hacer esto es muy importante porque muchas veces cuando planteamos capital humano estrategia competitividad hay casi una premisa de partida y es tenemos que desaprender todo lo que sabíamos tenemos que romper con el pasado tenemos que ir a modelos totalmente nuevos y es verdad que tenemos que incorporar cantidad de elementos totalmente novedosos impensables hace pocos años pero empresas tradicionales pueden y deben sumarse al carro de la competitividad adaptar sus formas de hacer adaptar sus prácticas modernizar y viabilizar sus proyectos de empresa con las nuevas reglas de juego que nos pide un entorno competitivo en el que nos desenvolvemos como empresas no vale eso de todo nuevo y lo anterior no vale las empresas de las nuevas tecnologías cuando el gran boom de las nuevas tecnologías pretendieron romper con todo lo anterior parecía que no valía para nada ni hacer modelos estratégicos ni modelos de organización ni la forma normal y tradicional de dirigir empresas bueno pues muchas de ellas hoy lo que están haciendo es simple y sencillamente en un ciclo volver atrás y aprender lo que era una base de las organizaciones de la forma de entender una empresa y adaptarlo con velocidad con prisas contando con la gente hacia modelos realmente competitivos pero lo que decimos es simple y sencillamente empresas antiguas si que podéis lógicamente adaptaros debéis hacerlo y podéis liderar además vuestros sectores y vuestras empresas y por último Michael Porter que lógicamente al margen de su diamante de la que antes hacía mención lo que nos dice es un dato muy importante tenemos que incorporar en nuestro proceso de reflexión a nuestros competidores pero que competidores los que tenemos hoy o los que nos van a venir porque estamos en un partido tan complicado que posiblemente no sabemos prácticamente ni con que nos vamos a estar pegando dentro de 5 años cambian los productos cambian las necesidades de nuestros clientes cambian las condiciones de mercado cambian la tecnología y esto nos tiene que obligar a tener una capacidad de innovar de crear de poner en práctica nuestros conocimientos de desarrollar habilidades destrezas y poner todo eso en valor con el objeto de poder mantener posiciones competitivas y de liderazgo mirad un concepto al que todos los que estéis aquí estéis habituados de capital intelectual porque podemos hablar mucho de muchos conceptos pero al final todos vamos a lo mismo nos dice simple y sencillamente que es la posesión de conocimientos experiencia aplicada tecnología organizacional relaciones con clientes destrezas profesionales que se dan en una empresa y son las que dan ventaja competitiva difícilmente por mucho que leamos y estudiamos nos vamos a encontrar con muchos conceptos distintos capital intelectual conocimientos destrezas habilidades posición competitiva de la empresa pero lo que si es importante destacar es que tenemos que tener muy claro que el capital intelectual la información del valor que aporta la organización no es una información subordinada a la información financiera de la empresa es una información complementaria es un primer dato muy relevante en segundo lugar el capital intelectual es un capital que en este caso es capital no financiero representa el salto escondido entre el valor de mercado y el valor en libros daros cuenta de este cuadro que algunos de vosotros conoceréis simple y sencillamente como se nos dice que entre las 10 empresas más importantes de este mundo el 80% del valor de mercado de las 10 empresas representa el capital intelectual de las mismas si analizamos la diferencia entre capital bursátil y el capital real de estas empresas en libros el 80% es capital intelectual bien si esto es así lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de capital humano cuando hablamos de capital intelectual lo que tenemos que hacer es darle un contexto y darle un marco fundamental que nos permita entender cuál es el alcance de esto de lo que estamos hablando en primer lugar si hablamos de la empresa la empresa tiene por una parte un valor tangible que está representado básicamente por todos sus activos financieros por su capital y el capital financiero y tiene un capital intelectual que es un capital formado por capital cliente capital humano y capital estructural no podemos hablar de capital humano sin tener en cuenta estos tres elementos capital cliente capital estructural y capital humano ¿por qué? porque si no simple y sencillamente volveríamos a tener visión parcial de lo que es el valor de las personas y su aportación dentro de las organizaciones vamos a ver algo muy brevemente de todas ellas capital humano capacidades individuales conocimientos destrezas experiencia de los empleados y directivos son lo que conforman el capital humano nuevamente habilidades destrezas capacidades competencias vamos a ver lo que es esto y sin embargo se nos dice en un segundo concepto que traigo aquí nuevamente conocimientos habilidades inventiva capacidad pero todo ello de acuerdo con los valores la cultura y la filosofía de la empresa una de las características más importantes más importantes que tiene la cultura como tal como concepto político es que se repalimenta por la eficacia que se consigue a través de los valores y principios con los que se alimenta eso es fundamental y en la empresa pasa lo mismo tenemos y desarrollamos una cultura apoyada en unos valores en unos principios pero se tienen que mostrar altamente eficaces sino simple y sencillamente tendremos a una plantilla que va a estar muy abierta a cambiarlos muy abierta a incorporar y a adoptar otros valores de otros pero que duda cabe que lo que no va a hacer es tener ese compromiso ese grado de satisfacción esa posibilidad de ponerse en posición creativa innovadora para generar valor dentro de las organizaciones por lo tanto siempre que hablamos de capital humano tenemos que tener en cuenta que además de hablar de conocimientos y de capacidades de una manera abstracta genérica tenemos que tener en cuenta que tiene tres comprometes básicos competencias o habilidades colectivas son todos esos conocimientos que tenemos y esas competencias que vamos desarrollando en un momento determinado y vamos a ver cuál es el grado de conocimiento que tenemos y si nos tenemos que quedar dentro de las empresas simplemente con esa titulación con esa formación académica básica que teníamos o tenemos que desarrollar todos los niveles de aprendizaje de la persona desde el nivel escolar hasta el nivel caracterial que es lo que verdaderamente conforma la madurez plena de una persona trabajadora dentro de la empresa hasta dónde llegan estos conocimientos y competencias capacidades habilidades cuántas tenemos que desarrollar y por qué tenemos que desarrollar todas estas competencias ¿tiene sentido que demos formación de idiomas en inglés a una persona con 54 años y a una empresa que no exporta y no importa? no tiene ningún sentido ¿qué habilidades tenemos que desarrollar? ¿qué competencias? ¿para qué? para hacer tener perdón una base de crear valor comunidades de práctica profesional perdón donde además las organizaciones como parte del componente del capital humano se componen de comunidades y esas comunidades de práctica han sido reconocidas como parte de la vida empresarial no podemos tener a la persona trabajadora aislada de un contexto en la propia empresa tenemos que poner en común conocimientos habilidades pero además tenemos que proyectar esos conocimientos y esas habilidades a otros escenarios donde se genera igualmente ese conocimiento y se desarrollan esas competencias y un capital social que lo que supone es simple y sencillamente la capacidad de tener confianza y generarla para poder generar cada vez más valor dentro de las organizaciones ¿qué sentido tiene repito el hablar solo de personas su capital su conocimiento si estas no están bien engrasadas bien organizadas bien desarrolladas dentro de la propia empresa ¿qué sentido tiene? ¿qué sentido tiene? cuando por ejemplo Trefi que es una empresa de capital riesgo una de las más importantes del mundo analiza una empresa cuando tiene que analizar un proceso de adquisición de fusión de compra-venta cuando toma una participación en una empresa ¿qué analiza? analiza por supuesto cuál es el valor en libros de la sociedad pero luego analiza qué personas tiene pero no de una manera aislada ¿cómo funcionan en el tipo de dirección? ¿cómo tienen su organización? ¿cómo tienen sus procesos? ¿cómo tienen sus sistemas? ¿cómo tienen engrasada la maquinaria para hacer que todo el mundo pueda aportar valor en cada momento? y eso es verdaderamente lo que valoran las empresas puedes tener la mejor empresa en libros que si no tienes bien establecida una infraestructura para desarrollar el capital humano simplemente no vales y no nos interesa de nada tener una organización donde tengamos muchas personas que individualmente tienen conocimientos y todo esto no se pone al servicio de unos objetivos globales de unos objetivos comunes de un proyecto común y con un proyecto y un compromiso que verdaderamente sea generador de riqueza para todos para todos y eso es lo que nos lleva a hablar siempre de capital humano ligado a capital estructural que es la infraestructura que incorpora forma y sostiene el capital humano es una infraestructura básica sin ella no hacemos nada ¿y qué tiene el capital estructural? un capital organizacional y hablamos de herramientas de sistemas de filosofía etcétera que son las que verdaderamente conforman la manera e incorporarlo a la propia organización supone un capital innovación que es la capacidad de renovación de productos de operaciones es la capacidad de generar derechos comerciales propiedad intelectual otros activos intangibles y supone un capital proceso que evidentemente supone una base de tratar de optimizar a través de la eficiencia la forma en que hacemos las cosas dentro de una organización esto es lo que verdaderamente al final da luz y permite medir el valor de las personas dentro de las organizaciones dentro de las organizaciones no podemos limitarnos solo a hablar de personas bien el capital cliente simplemente sabemos que todo lo que hagamos lo tenemos que poner en tratar de ofrecer un producto un servicio en mejores condiciones de mercado a un mercado que lo demanda sino podemos ser una gran empresa con personas capacitadas cualificadas pero simple y sencillamente no seremos una empresa competitiva ¿cuáles son los objetivos del capital humano y del capital intelectual cuando lo analizamos en cualquier organización? por una parte valida la capacidad de la organización para alcanzar sus metas muy claramente no podemos fijar metas sin saber si tenemos las personas capaces para hacerlo la mejor estrategia se viene abajo si no tenemos personas adecuadas para llevarla adelante eso es una obviedad pero es una realidad en segundo lugar nos permite optimizar la gestión del conocimiento dentro de la organización del capital humano ¿por qué? porque sabemos dónde tenemos que invertir cómo tenemos que invertir y hasta qué punto estamos obteniendo un retorno con esa inversión que estamos haciendo en cada momento en tercer lugar ayuda a desarrollar la innovación o vamos a tener un departamento de I más D tenemos que ver hasta qué punto movilizamos e integramos a toda una organización en un proceso de innovación permanente por otra parte permite calcular el valor de la empresa por lo que antes hemos comentado desarrolla la capacidad de gestionar el cambio ¿por qué? porque verdaderamente nos permite saber cuál es el valor real de la empresa hasta dónde y con qué velocidad cambiamos y con qué grado de impacto en el mercado al que nos dirigimos y todo ello que lo acabe que incrementa nuestra posición competitiva bien por lo tanto si ponemos en valor y no vamos a entrar más aquí algunos principios no voy a entrar ahora simplemente decir cómo las empresas no son dueñas del capital humano eso es un dato muy claro comparten la propiedad del primero con sus empleados es un dato muy importante tenemos que saber y nos tenemos que quitar desde recursos humanos muchas veces la idea de que todo el mundo puede aportar todo el mundo sabe todo el mundo quiere todo el mundo está en la línea de colaboración eso es mentira no se va a contar nada que no sepáis todo el mundo tenemos una reserva de capacidad pero hay gente que nunca suma siempre resta en las organizaciones y hay gente que todo esto simple y sencillamente le suena a algo que desde luego no va con ellos pero tenemos que también pensar en eso y tenemos que contar con ello en las organizaciones haremos un esfuerzo pero qué grado de esfuerzo y qué grado de inversión en capital humano el trabajo intelectual es trabajo a medida del cliente y por lo tanto un factor repito de competitividad bien si nosotros vemos un concepto básicamente de capital humano dentro de capital intelectual y un capital estructural lo que tenemos que saber es que hay unos cuantos conceptos básicos donde al final se centra lo que llamamos capital humano que son conocimiento innovación creatividad la capacidad de cambiar la capacidad de cambiar y la capacidad por lo tanto de dar un resultado desde el punto de vista del conocimiento que podemos dar muchos conceptos podemos ir a uno básico que nos dice que es todo lo que está contenido en la ciencia bueno nos dice algo pero no nos dice casi nada y también nos dice que el conocimiento puede ser simple y sencillamente la capacidad de resolver un conjunto de problemas con una efectividad determinada desde el punto de vista de la organización este es un concepto que nos vale la capacidad de resolver problemas por lo tanto siempre que hablemos de conocimiento lo vamos a vincular a problemas y soluciones daros cuenta cuando vemos hasta que punto tenemos en nuestras organizaciones en nuestras empresas gente con conocimientos suficientes para poder dar problemas para dar resolución y por lo tanto hasta que punto tenemos una base de formación suficiente mirar este dato que es muy importante con relación a la posición de Euskadi con otros países de nuestro contexto con relación al nivel de formación que tenemos tenemos muy claro como en Euskadi tenemos un altísimo porcentaje casi un 30% de la población que tiene una titulación superior alto pero daros cuenta como tenemos un nivel muy bajo todavía un 18% de formación media pero lo que es realmente relevante es que tenemos un 52% con un nivel de formación extraordinariamente bajo cuando no hay alfabetos eso es un problema muy serio desde el punto de vista de la competitividad desde el punto de la competitividad y si esto añadimos que de este 30% de personas que estudian y que tienen una titulación superior buena parte de ellos están con una titulación superior en carreras de poca o nula empleabilidad de poca o nula empleabilidad bueno pues qué sentido tiene que se dé esa formación porque no van a ser personas que van a ser capaces de incorporarse en el mercado de trabajo ni aportar valor a una sociedad entera que lo necesite tenemos aquí un importante reto desde la universidad desde la formación desde los planes de estudios para poder avanzar en esta dimensión mirar cuál es la situación en otros países en la media de la unión europea por ejemplo donde lo que se da es una base amplia de formación profesional todos hablamos de la formación profesional el día en que los niveles más elevados desde el punto de vista social económico político etcétera sepan que con naturalidad sus hijos estudian la formación profesional como la mejor opción pues empezamos a creer que es la mejor opción para todos nuestros hijos también pero realmente tenemos que hacer un esfuerzo por llevar a la gente a ese nivel de formación que es básico y tener muy claro que las políticas activas de un gobierno de formación no tiene que decir que todo el mundo vaya a la universidad ni a estudiar cualquier cosa tenemos que saber hasta dónde orientamos y dónde invertimos nuestros escasos recursos porque no se nos olviden antes lo ha dicho la vicegerente que somos un país entre comillas pobre no tenemos recursos naturales de ningún tipo lo que hagamos lo haremos por nuestras personas eso es lo que nos da la sociedad el conocimiento una enorme oportunidad pero vamos a ver lo que tenemos desde el punto de vista del conocimiento internamente en las empresas si yo tengo una base porque tengo un nivel académico porque tengo una titulación porque tengo unos niveles de saber básicos ¿cómo genero más conocimiento? y esto nos lleva a un modelo muy importante y es intentar generar y extender dentro de la organización lo que es un ciclo interno del conocimiento y el ciclo interno del conocimiento de las empresas significa que cuando se produce un problema cualquiera generamos una dinámica para resolver problemas lo que nos permite incrementar nuestro acervo de aprendizaje nuestro aprendizaje crece cuando estamos buscando soluciones a problemas y si nosotros tenemos la posibilidad de aprender incrementamos la base de nuestros conocimientos y con esta base de conocimientos es donde podemos generar nuevas ideas García Márquez decía que a él la inspiración le venía trabajando claro que sí la inspiración y la posibilidad de aportar ideas nos viene trabajando no nos viene simple y sencillamente pues tomando un día nos viene trabajando y para trabajar mejor tenemos que aprender mejor y para aprender mejor tenemos que enfrentarnos con problemas y para ello tenemos que tener una dinámica que nos permita tener esta posibilidad de generar internamente conocimiento y en la medida que tenemos ideas vamos a ser capaces de innovar y a partir de la innovación como vamos a tener un prototipo que tenemos que poner en marcha nos vamos a encontrar con problemas y empezamos nuevamente con el ciclo de conocimiento es muy importante desde el punto de vista del conocimiento cuando hablamos de capital humano y lo relacionamos con el capital estructural saber que lo que tenemos que intentar hacer es que toda la plantilla en su conjunto esté trabajando en la línea del conocimiento en la manera de adquirir más conocimiento acrecentar su nivel de conocimiento extender y hacer que otros participen del conocimiento que uno tiene porque no perdemos el conocimiento cuando lo compartimos ¿de acuerdo? y hacerlo además de una manera sensata orientada a generar un valor un producto un resultado de cara a nuestros clientes para ser más competitiva nuestra empresa por lo tanto es muy necesario que cuando hablamos de conocimiento lo que hagamos sea simple y sencillamente instrumentar establecer modelos de trabajo modelos de organización que permitan que toda una plantilla en su conjunto esté trabajando para generar conocimiento no solo un departamento de I más D como luego veremos pero no hacemos nada si nos quedamos solo con el conocimiento tenemos que ir a un ciclo externo del conocimiento es decir lo que conocemos lo que sabemos lo que aprendemos lo que experimentamos lo que tenemos que hacer es orientarlo a qué? a mejorar actividades mejorar operaciones y mejorar el servicio y eso es lo que nos da una ventaja competitiva como empresa tanto cuando vemos es que nuestra empresa tiene capital humano capital humano uno de sus conceptos es conocimiento bien formamos reclutamos captamos talento lo adquirimos pero ese conocimiento lo tenemos que acrecentar día a día en la organización por formación reglada por formación no reglada pero sobre todo desde el punto de vista de nuestra aproximación a problemas y la búsqueda de soluciones a problemas no voy a entrar en este conocimiento que me voy alargando pero sabéis que esto es una dinámica general que tenemos que hacer la empresa y la tenemos que interiorizar como propio innovación nuevamente es simplemente innovación algo que tiene que hacer gente del mundo de la tecnología es gente que está en un laboratorio es gente que está dentro de un departamento de Imasdeo es un tema de todos la innovación supone por una parte cambio es un proceso de utilización de conocimiento dirigida a introducir cambios en la empresa entonces siempre innovación supone cambio pero ojo es un cambio que no se trata de inventar o cambiar cualquier cosa algo con sentido segundo lugar da soluciones introducir soluciones originales para las nuevas o ya identificadas necesidades comentaba John cuando tenemos dentro de un contexto global un producto que está en todas partes ya deja de tener novedad pasa a ser casi una commodity muy bien queremos seguir compitiendo queremos seguir diferenciándonos de la competencia que tenemos que hacer tenemos que buscar elementos diferenciados innovamos y la innovación supone problemas casi es el origen del problema la innovación casi es el origen del problema y así lo tenemos que entender porque innovar es hacer cosas nuevas o distintas hay muchos tipos de innovación radical revolucionaria incremental es malo una innovación incremental si tenemos a toda nuestra plantilla metida y envuelta en un proceso de mejora incremental es malo extraordinario pero vale solo en una empresa con una innovación incremental pues posiblemente no en función de que sector de actividad estamos en que contexto estamos en que momento estamos donde necesitaremos posiblemente en un momento determinado una innovación revolucionaria y tenemos que cambiar porque si no nos comen los competidores nuevos los productos nuevos el propio tiempo y el propio factor de poder mantener una posición competitiva dentro del sector pero tenemos que saber cada cual a cada nivel dentro de la organización que nivel y que estadio de innovación tenemos que desarrollar aquí no se ve apenas es un dato y sobre todo atrás no lo veis pero mirad el nivel de inversión que tenemos en Euskadi en innovación del 1,41% con datos del 2004 es todavía muy inferior al 1,92% que se tiene por medio en la Unión Europea y es muy inferior todavía al que podemos encontrar en Japón o en Estados Unidos donde se está en torno al 2,5% o al 3%, por lo tanto tenemos un gap muy importante desde el punto de vista de la innovación y lo tenemos que cubrir ¿cómo lo tenemos que cubrir? solo por la actuación del gobierno solo a través de una dotación presupuestaria solo a través de las universidades solo a través también de la participación de la empresa es una labor de todos pero tenemos un gap que tenemos que cubrir y es altamente importante cuando se analiza y se estudia y ese es un dato de usted que lo conocéis muy bien ¿por qué y dónde se cifra las limitaciones para poder competir desde el punto de vista de la generación de innovación? nos encontramos con que en Euskadi se nos dice mira aquí hay problemas de organización ¿por qué no innovamos? problemas de organización dentro de los factores positivos más críticos y este factor ¿dónde se genera con mayor crudeza? en las empresas de tamaño grande de mayor tamaño ¿y dónde se senta fundamentalmente la innovación? si vemos las empresas que hay en Euskadi por ejemplo y el empleo que se genera pues nos encontramos que prácticamente de los 800.000 personas que están puedo hablar de números redondos incorporados al mercado de trabajo pues nos encontramos con que prácticamente con empresas de menos de dos trabajadores uno o dos trabajadores tenemos casi 170.000 empleos 170.000 empleos y con más de 500 trabajadores son otras tantas realmente en empresas de un trabajador de esos trabajadores que son esos autónomos de los que antes hablaba la vice de Dakari realmente estamos teniendo una capacidad como músculo innovar para buscar mejor posición competitiva y si incorporamos las empresas de cinco trabajadores que estamos ya en 300 y 500.000 empleos ¿realmente ese es el marco que tenemos que hacer o tenemos que ir como comentaba antes a temas de alianzas de cooperar de competir ¿dónde estamos? es un cuadro muy importante porque claro el de Chrysler como comentaba la vice de Dakari es muy interesante tiene una visión de si acá es que así podemos llegar a que cada uno aquí se va a buscar su negocio va a innovar va a crear voy a tener casi por cada trabajador un autónomo claro es que fácil se termina el contrato con un autónomo ¿no? y la inseguridad y el riesgo eso es lo que queremos muchos autónomos funcionando simple y sencillamente en redes muy importantes o redes mucho más estructuradas y con unos niveles de empleo mucho más estables mucho más seguros y además mucho más productivos ligado a la innovación y voy avanzando rápidamente creatividad voy mal ¿no? voy terminando creatividad bueno simple y sencillamente potenciar la creatividad en las personas el niño se dice bueno pues ¿por qué no puedo tocar las estrellas? y el adulto le dice ¿por qué no? se suele decir en pedagogía que normalmente los críos pierden su capacidad de creatividad el primer día que van a ir a castola cuando hacen una pregunta y todos se rienden ya está aquí hemos terminado hasta aquí ¿no? es importante que generemos una creatividad y que veamos hasta dónde la podemos desarrollar como decía Freud qué penoso contraste entre la radiante inteligencia del niño y la débil mentalidad del adulto medio pero daros cuenta una cosa dos ejemplos Polaroid ¿por qué tenemos hoy la posibilidad de unas fotos instantáneas? es un inventor lo dijo bien claro mi hijo me preguntó ¿y esta foto la puedo ver ahora mismo en la playa? ¿qué cosas dices? voy a investigar y lo tiene hace falta para creatividad sentimiento emoción tener libertad de pensar y tener marco para ello pero ¿qué pasa por ejemplo desde el punto de vista de país? la industria suiza la industria suiza vio cómo eran absolutamente dominadores de todo el mercado de los recoges en todo el mundo pero vienen los japoneses y les tumban todo lo que era el segmento de clase media y baja ¿por qué? porque generamos marcas baratas y esa persona dice yo no puedo permitir que esto se vaya de suiza tengo que recuperar y tengo que producir más barato y hacer productos más sofisticados pero por ese mismo precio y hago su acto y recupero para la industria suiza lo que era un elemento casi casi de país bien competencias siempre y sencillamente en materia de competencias decir que todos hablamos de competencias hoy es muy fácil acudir a determinados manuales donde nos dicen qué competencias tenemos que desarrollar solución de conflictos resolución de problemas negociaciones todo a todo mismo y aquí no vale el café con leche tenemos que decir qué competencias tiene y necesita mi empresa de acuerdo con su estrategia y qué competencias tengo hoy desarrolladas en mi plantilla qué competencias dirigidas qué competencias de relaciones humanas cuáles refuerzan verdaderamente mis conocimientos para qué para hacer mi empresa más competitiva para crear más valor para diferenciarme de mi competencia hoy en día para cualquier trabajo necesitamos saber trabajar que nos lo dan los conocimientos necesitamos poder trabajar que nos las dan nuestras habilidades destrezas experiencia nos lo da por lo tanto nuestro nivel competencial pero necesitamos querer trabajar y para querer trabajar estamos hablando de compromiso de satisfacción estamos hablando de actitudes de motivación en las personas y no se nos olvide que en todas las empresas todos vamos con todas nuestras necesidades y con todas nuestras motivaciones y nuestras necesidades y nuestras motivaciones cambian permanentemente a lo largo de nuestra vida personal y profesional y tenemos que jugar con ellas y alimentar y tenemos que buscar desde la arquitectura social buscar que también nuestra plantilla descubra capacidad de tener motivaciones de carácter superior que son las que van a llevar a ese mayor compromiso para generar innovación para generar creatividad para generar una puesta en valor de lo que hacemos en cada momento dentro de la organización estos son competencias iba a dar simplemente dos datos cuando decimos valor pero como voy muy mal de tiempo voy a cortar simplemente daros un dato para la gente de recursos humanos que esto es un dato muy importante la OCDE nos dice la medida del capital humano en la organización es un proceso lleno de peligros expuesto a riesgos de grandes incertidumbres fraude a menos que se llegue a un acuerdo sobre la intención sistema métrico y valor y esto guarda una relación ¿cómo medimos la aportación del capital humano a la empresa? ¿cuál es ese intangible? ¿cuál es ese intangible? ¿es el tiempo en que reaccionamos? ¿es la capacidad y la velocidad en que ponemos un producto en el mercado? ¿es la capacidad de adaptación al cambio? ¿es la capacidad de resolver problemas? ¿es el incremento de valor de nuestras sociedades? ¿es el incremento de cuota de mercado? ¿cuál es ese valor? siempre y sencillamente sin entrar en ningún dato deciros que aquí hay estudios y ahí os los remito y os voy a pasar por ejemplo el estudio Galut es un estudio muy importante con una muestra de más de 105.000 estas respuestas donde nos dice simplemente ¿cómo? el aumento del beneficio real de las empresas hace que aumente la cotización de la acción el crecimiento sostenible hace que aumente el beneficio los clientes fieles hacen que aumente el crecimiento sostenible los empleados comprometidos hacen que aumente la fidelidad del cliente y la gente adecuada asignada a la tarea adecuada la gente todos vemos muy fácil que Ursaix no puede ser lateral derecho en Atleti de Bilbao pero en la empresa tenemos auditores haciendo de comerciales y gente con perfil comercial haciendo de auditores la gente adecuada asignada a la tarea adecuada con los jefes adecuados hacen que aumente el compromiso de los empleados es necesario potenciar ese elemento básico Derrick & Tewis cuando todavía era Arthur Andersen demuestra a través de un informe amplísimo donde normalmente las prácticas de recursos humanos basadas en estrategia innovación creatividad una buena política salarial una buena política de captación de talento etcétera permiten en las prácticas comunes un incremento del valor real de la empresa entre un centenario y un cuarenta y tres por ciento sobre el valor inicial sobre el valor contable segundo lugar permite casi un cinco o quince por ciento de esos elementos y fundamentalmente la creatividad y la innovación mejorar una posición competitiva en lo que es básicamente cuota de mercado prácticamente las mismas prácticas medibles son válidas para casi el treinta por ciento de las empresas casi el treinta por ciento de las empresas por lo tanto tenemos un elemento de medición que nos permite una aproximación suficiente Watson Wyatt nos dice ya ha estudiado casi quinientas empresas de las más importantes del mundo y nos habla de un cuarenta cuarenta y cinco por ciento de incremento de valor de las empresas a partir de una gestión y una métrica de los recursos humanos y de su capital intelectual es necesario medir y para eso pues hoy en día sabéis que está aplicado y está extendido una práctica ROI que es en definitiva tratar de medir cuál es el retorno de la inversión que hacemos en el capital humano y en las organizaciones y en este momento sabemos que hay ya más de dos mil organizaciones en más de cuarenta países que ya han acordado una métrica una forma de medir cuál es la aportación del capital intelectual y del capital humano dentro de nuestras organizaciones y por lo tanto la puesta en valor de la gestión de las personas que hacemos dentro de nuestras organizaciones lo que es muy importante es que el capital intelectual la gestión de capital intelectual es algo que desde luego es incompatible con gente intelectualmente tímida supone una auténtica revolución y luego vamos a ver dónde desde la dirección de recursos humanos se debe incidir para facilitar un proceso de cambio que es necesario desde el punto de vista estratégico por lo tanto no hablemos cuando hablamos de capital humano solo sino que hablemos todo dentro de un paraguas que es capital intelectual donde tenemos que hablar del capital humano las personas tenemos que hablar del capital estructural o relacional y tenemos que hablar del capital cliente y tenemos que hacerlo de una manera integrada de una manera integral de una manera sistémica y contando con toda la plantilla desde los niveles más altos hasta los niveles más bajos de la organización identificando cuál es el potencial y la reserva de capacidad de cada cual dentro de la organización muchas gracias muchas gracias yo estoy aquí por esta brillante exposición de esta primera parte de las ponencias y nosotros aquí